Hola que tal familias, las familias de primero, en esta oportunidad vamos a hacer la video clase correspondiente a la semana, la primera semana de abril. Antes quiero notificar unas novedades y tiene que ver precisamente con que debido a la alta masividad de correos y el tránsito de correos electrónicos, me voy obligado a cambiar la cuenta ya que está saturada y para las cuestiones educativas nos vamos a manejar con prof.juanrleustos.com a donde van a enviar las actividades voy a estar respondiendo las dudas. Para ello es muy importante que respetemos la siguiente estructura en el asunto, me colocan el nombre del alumno, el colegio y el curso, de esa manera yo fácilmente lo podré identificar y archivar para la posterior revisión. Ejemplo, si el alumno o alumna se llama Nancy, por ejemplo, y es el colegio de Santa Rosa y colocan la sección al final. Para esta semana van a encontrar en la nueva carpeta Drive una actividad que es la del teclado. Van a ver los archivos. En esta oportunidad vamos a tratar con los chicos el teclado. Los que no tienen computadora lo van a hacer con el teclado sin celular. Les recuerdo que es muy importante que estas actividades se escriban, se dibujan, no es necesario imprimir, estamos viendo un teclado con sus partes. Vamos a ver cada una de las partes del teclado para su comprensión, pero ante todo quisiera aclarar que un teclado, una computadora o un celular o cualquier dispositivo móvil, es un periférico de entrada. ¿Por qué un periférico de entrada? Porque ustedes chicos y chicas o la familia que tiene un celular o una computadora están emitiendo órdenes que nuestro computador luego va a recibir. Bueno, vamos a ver la primera parte de las de nuestras partes del teclado. ¿Qué tiene que ver con la parte de función? En estas teclas de función que van del 1 al 12 son diferentes funciones especiales que se pueden activar del sistema operativo en la computadora. Tenemos otras teclas de función que son las teclas de función de página, que tiene que ver con bloquear las mayúsculas, hacer las impresiones de pantalla, o hacer bloqueo de desplazamiento, que son también otras funciones especiales que nos ofrece el teclado. Este otro sector nos ofrece las opciones de insertar, de insertar o de interactuar con los documentos y o archivo de la computadora que nos permite borrar, atrás en suprimir, insertar, ir al final de un texto o ir al final de una página. También nos ofrece las opciones de los números y las teclas de desplazamiento arriba, abajo, izquierda y derecha. Tenemos teclas especiales que son los bloqueos. Vamos a ver los bloqueos. Está el bloqueo de números. Cuando nosotros aprobimos el bloqueo de números o el bloqueo de números está activado un teclado de una notebook o una computadora, sucede que no se van a emitir los números en la pantalla si tocamos los botones. Directamente se van a activar las flechitas que son los desplazamientos permitidos. También tenemos la tecla de bloqueo de mayúsculas. Estas teclas nos permiten que lo que estemos procesando de manera escrita poder tener letras mayúsculas y si no está activado por defecto las letras serían minúsculas. Por último tenemos el bloqueo de desplazamiento. Esto es para que no se active nuestro teclado las flechas de dirección que están ubicadas de acá en esta parte de al lado de los números. Una vez si esta tecla está oprimida, que es el bloqueo de desplazamiento, no se va a activar estas teclas. Y para finalizar con esta parte de explicación del teclado, bueno, nosotros tenemos la disposición de teclas que se llama QWERTY, que son la forma en que están ubicadas las seglas. Dice QWERTY por las primeras letras que están de izquierda a derecha. QWERTY es la forma del teclado. Es una forma de teclado parecida a la que tienen los dispositivos móviles. Finalmente tenemos las teclas de control que son para activar funciones especiales y la tecla espacial que son para separar palabras. Están las teclas INTER o ENTER que son para ejecutar comandos o saltear espacios. Es la tecla más grande que tenemos en lugar de las letras y la tecla más grande entre todas las que tenemos en la parte de los números. En el teclado también podemos cumplir funciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. Tenemos también la disposición en los celulares. En los dispositivos móviles la disposición es muy parecida, tiene cierto orden parecido a la disposición de los teclados. Esto se hace precisamente chicos y chicas y familias para que no perdamos, no sea muy distinto un dispositivo a otro y sea familiar. La tarea en este caso será que van a dibujar un teclado de computadora en el cuaderno de tareas y van a escribir cada una de las letras, por lo menos las letras, en esta actividad para los chicos de primero les pido que dibujen las letras. Este sector que estoy subrayando con el cursor de mi dispositivo. Solamente van a colocar las letras en mayúsculas. Ahora, si no tienen una PC en casa o una notebook pueden hacerlo con esta actividad. Pueden utilizar el teclado, dibujar el teclado que lo ofrece los dispositivos móviles que tienen en casa, sea celular o tablet. Entonces, tenemos que hay dos variantes de actividades, tanto para aquellos que tienen computadora o los que no tienen una computadora en casa. Entonces, pueden hacer una de las dos, las que precisen para ese momento. Finalmente, les recuerdo el correo electrónico que nos vamos a ver para que envíe las actividades. Muchas gracias. 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 Gracias.